Es 2022, el puto 2022, y nadie me había dicho que Zelda Breath of the Wild era tan bueno. Salvo todo el mundo. Es como Breath of the Wild, no te olvides de Breath of the Wild. ¡Jugar botboa! ¡Juega Breath of the Wild! ¡Breath of the Wild es Dios! Ah, para eso estamos aquí. Por una vez me he puesto de camisa, no para hacer el gilipollas, sino para hablar en serio de un videojuego. Zelda Breath of the Wild, ¡qué sonoridad! Es el alfa y el omega de los sandbox de verdad. Cuando lo dices, te quedas guay, porque Breath of the Wild es especial. ¡Hombre, creo que sí, hijo de puta! Zelda Breath of the Wild es una pasada de juego. La palabra aventura, pero con mayúsculas. Y a pesar de su colorido, sus personajes amables y ¡Anda, mira qué gracia, es un coágulo que te quiere matar! El juego es puto de verdad. ¡La hostia! Es jodido adaptarse a Breath of the Wild, eh. Hasta que empiezas a pillarle el punto, tiene miga el cabrón. No os exagero si he muerto una docena de veces por inútil y porque no me acordaba de los controles. Y a veces simplemente hay juegos que los empiezas y los dejas pues porque llegan otras cosas, o porque es mucho juego y quieres algo más ligero. De la misma forma que con Red Dead Redemption 2 tuve que dejar Zelda Breath of the Wild para retomarlo cuando estaba preparado. Y es la puta hostia. Yo ya lo sé, es un juego de hace 5 años y posiblemente uno de los mejores de la historia. Está todo dicho. Es imposible que yo diga nada especial de este juego. Bueno, hay alguna cosilla por ahí, pero es increíble. Es que es jodidamente increíble y tenía que hablar de este juego en el canal. Lo más sencillo para mí sería empezar por la increíble sensación de viaje de Breath of the Wild. Así que vamos a ir a por los puzzles. Hay 3 formas de que yo me tome un puzzle. ¡Ay mira que gracioso y que fácil! ¡Ja ja ja! Que le den por el culo, voy a mirar una guía. Y por último el llamado. ¡Este hijo de puta lo saco yo por mis huevos! Muy pocos juegos me han llevado a este último punto porque normalmente soy más amante de la esquizofrenia de los dos primeros. Pero Breath of the Wild tiene puzzles de todos los tipos. Incluso si te fijas, tiene puzzles dentro de sus mecánicas. ¡Un momento! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Es como una matrioska! ¡Por fin una matrioska! ¡Buena ya era hora! Y visto desde fuera, el juego me daba un poco de miedo. Son el tipo de puzzles que si los juegas en directo se te pueden hacer bola y entonces te sientes mal porque la gente va a pensar que eres gilipollas y... Bueno, puede que tengan razón. Pero si estás de chill en tu silla o tu sillón, no es que sean buenos puzzles. Perdón, no. No es que sean solo buenos puzzles. La inmensa mayoría son perfectos. Es que, a ver, resulta que la parte que a mí más miedo me daba del juego, que más rechazo me producía a simple vista, resulta que está ejecutada con una mezcla de sencillez, complejidad y satisfacción que es perfecta. Es verdad que los puzzles más gordos tienen mucha más miga que los santuarios normales, pero están pensados de una forma tan brillante que se disfrutan muchísimo. Los cuatro grandes templos tienen mecánicas que muestran las horas y horas de trabajo que hay por detrás. Sí, es verdad que todos se basan en mecánicas similares. El pájaro rota, el del volcán se gira un poco, tienes el chorrazo del elefante... Pero, coño, es que son muy inteligentes. No es para nada fácil hacer puzzles complejos y sencillos para todo el mundo. Pero Zelda Breath of the Wild lo consigue. Y miradme, coño, yo no soy ningún cerebrito, no soy un tío brillante. Quiero decir, subo vídeos a YouTube. Uy, 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 qué mala pinta... A ver, la idea para este gag era coger así un disfraz como guay de Link, de cosplay, de con un gorro guapo... He cogido este gorro de mierda que huele raro... Las ocarinas valían 25 pavos, así que tenemos una flauta del colegio... Y, en fin... Que le jodan. Y sí, a ver, esto lo tengo que decir, aunque ya lo dijo todo el mundo. La sensación de descubrimiento de Breath of the Wild es algo inigualable. Una aventura en donde sabes que cada sitio que veas vas a poder llegar. Si tienes la resistencia suficiente, claro. Poder ver una torre de vigilancia a lo lejos y tener ganas de ir a descubrirla porque sabes que por el camino te vas a encontrar un millón de cosas es increíble. Y otras veces lo que encuentras es morir. Y es que está todo como tan medido que hay la cantidad justa de torres. De hecho, incluso hasta alguna de menos. Desde luego no son como las 7800 atalayas de Assassin's Creed. Están bien puestas y dan ganas de ir a descubrirlas todas. También a veces cuentan con sus pequeños puzzles en algunos de ellos, pero se solucionan fácil y es como, tío, sí, lo he conseguido otra vez. De verdad, es una gozada de juego, lo que más me ha gustado con diferencia. Y no solo es que me haya gustado, es que es una de esas cosas que han trascendido más allá. Algo que solo consiguen los mejores juegos de la historia. Hemos visto juegos y juegos que han incorporado cosas similares. Pero lo que es más impresionante, todavía no ha sido superado Zelda Breath of the Wild. Ubisoft hizo básicamente un juego calcado con Immortal Fenyx Rising que resultó ser una copia bastante decente. Elden Ring, por su lado, incluía un mundo abierto mucho más accesible que en anteriores entregas, pero sin llegar a permitir al jugador llegar a todos y cada uno de los rincones. Sin embargo, la mecánica de escalada de Zelda Breath of the Wild es una de esas cosas que piensas, coño, es tan obvio, pero es tan jodido de implementar y es brillante. Han tenido que pensar en el mapa como un todo accesible y eso es muy complicado. Da una sensación de libertad total y absoluta. Y eso me recuerda un poco a Death Stranding. Sí, esa era la cosilla que mencionaba antes. Y hay gente que cuando lo puse en Twitter casi me escupe a la cara, pero de verdad que en el sentimiento de viaje… Joder, los dos juegos me parece que están a un nivel extraordinario, muy por encima del resto. Que es verdad que en un millón de cosas Zelda Breath of the Wild se lo come. Vale, vale. Pero en el viaje, lo que es el propio viaje… Para mí, Zelda Breath of the Wild y Death Stranding son dos putas obras maestras. Y hablando de Elden Ring, tengo muchas ganas de ver qué hace Breath of the Wild con su secuela. Porque sí que es verdad que he echado en falta a poder jugar con una esquiva mejor integrada en el combate. Poner el escudo todo el rato por delante… No es lo que nos ha enseñado Dark Souls. Bueno, esto sí, esto sí nos lo ha enseñado. Una de las cosas que más había visto criticar de Breath of the Wild era su combate y el uso que hacía de las armas. Hechas con el material con el que se forjan los sueños y la dureza de la mantequilla caliente. No sé si esto es pasarme de pajas, pero es que también creo que tiene un ritmo perfecto en este sentido. Las armas se destruyen rápido. Muy, muy, muy rápido, la verdad. Pero el juego te está dando todo el rato nuevas armas con las que jugar. Y yo me pongo ahí a hacer el idiota y a combinar movidas y que si cetro eléctrico para desarmar a un enemigo, martillo para derribarlo y luego le doy de hostias con cualquier otra arma. Y es como que le da una variedad especial. Porque si a mí me dejas ir con la Claymore durante 80 horas reventando a la peña, pues yo soy feliz. Pero de esta otra forma, pues nunca me hubiese planteado usar un boomerang en este juego. Por último, quiero hablar de otro elemento fundamental de Breath of the Wild. Es una de esas cosas de las que oyes hablar mil veces, pero que solo cuando juegas las entiendes de verdad. Ver funcionar este mundo es como una cosa mágica. Un poco como Cyberpunk 2077 o la remasterización de GTA Trilogy, pero bien hecho. Es un experimento tan bonito. Recuerdo perfectamente mi primer momento en directo y probar a cortar ese árbol y que el tronco cayese creando un puente natural. ¡Árbol va! De verdad, como si hubiese sido ayer. No te mueras. ¡No te mueras! Pero ese solo es el comienzo de algo mucho mayor. Llego a un punto en el que estaba cazando santuarios para poder subir mi ritmo latido y me fui a una montaña de Death Stranding donde hacía más frío que en Siberia-Gasteiz. Lo primero que hice fue mirar entre mis ropas y vi que solo tenía una chamarrita ligera y poco más. Y digo, bueno, pues a ver si en alguna tienda cercana puedo comprar algo. Y como se me olvidó ir al pueblo Orni Este donde te venden todo tipo de movidas para el frío, pues no encontré nada y pensé, espera, cuando llevas una antorcha o un arma con fuego te subía la temperatura, ¿no? Así que tiré una pila de madera, un pedernal cerca, le metí una buena hostia y fueguito. Y oye, pase una antorcha por ahí y mano de santo, ya iba más caliente que un soltero en una discoteca. Y es lo que decía antes de estos pequeños puzzles integrados en el propio juego. Zelda Breath of the Wild no es para nada obtuso. Puedes hacer lo mismo de varias formas muy diferentes y funcionan igual de bien. Como en el caso del volcán. Si pasas cerca de la posada puedes coger unos chupitos de helado para aguantar cerca del infierno. O en este otro santuario que había pinchos rodeándolo y no tenía flechas de fuego. Así que dije, bueno, con una explosiva a ver si cuela... pero no. Y lo mismo, pedernal, madera, hostia, fueguito y con una flecha de madera todo prende que da gusto. Zelda Breath of the Wild es un juego inteligente que te hace sentir inteligente. Y ya hemos visto que eso en mi caso está difícil. ¿Salir otra vez para qué? Por lo menos nos vemos corramos comprar un croma azul para esta mierda. Y mira lo que ha servido. Y he hecho lo que he podido. Si yo era de los que hacía playback en el colegio con 12 años, no se tocaré esta mierda. He dicho que este juego es una aventura brillante. Es un juego con puzzles muy inteligentes y he dicho que es perfecto. No me cuesta admitir que Zelda Breath of the Wild es una obra maestra. Por fin Garrus va a admitir que Breath of the Wild es mejor que Red Dead Redemption 2. Hago una segunda parte hablando sobre si Zelda Breath of the Wild me parece mejor juego que Red Dead Redemption 2. Lo voy a hacer igualmente, pero si le das a like mejor. Y si te suscribes me han dicho que eres increíblemente sexy y atractivo. Y por lo que estoy viendo ahí, es verdad. Muy sexy. Un poco menos que Garrus en tu mona, pero bastante sexy. ¡Garro! ¿Qué estás haciendo? Pues... Jugar a Zelda Breath of the Wild, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esto es mejor que la vida, ¿no? Mmm... ¿Sí? Pues claro que sí. La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir, ¡eh! Y ya está. Y claro, ahora sale gente del Patreon ahí de fondo y tú te preguntas, joder... ¿Y qué va a hacer Garrus con esto? Pues... Pues no lo sé. Pero la gente que me apoya es la hostia. Son todos guapísimos y súper majos. Mucho cocoño... Todos guapísimos. Y, además, de nueva jungla unas personas, están cremieras de este muro. Y, además de alligator bloquesせbales,